Hemos hecho de biografías, hemos hecho de cirqueros, de cirqueras y teníamos muchas ganas de retomar el encuentro presencial con desayuno y encima con una ocasión de lujo que es charlar un rato con los artistas del circo del espectáculo Twist, que es la producción que hemos estrenado esta semana. Es una producción que tiene mucho que ver también con los editadores de Wikipedia porque es un homenaje a la historia del circo en la ciudad y a la historia del antiguo prisa en la ciudad. Entonces, vamos a hacer una rica en la introductoria y después Patricia y Liliana, que son nuestras guías de Wikisfera, nos van a explicar cómo vamos a trabajar a lo largo de la mañana. Bueno, aquí presento al superequipo de circo de Twist, que son Roxy Kacheroff, aquí también os podéis hacer casi muy buenas. Roxy Kacheroff, payasa, hula hoop, una artista increíble, bueno, me voy a decir lo mismo de cada uno, voy a ser como otro, porque son todos espectaculares. Darío Lumón, que hace rulo, bicicleta, acrobacia, Ariadna Gilabert, que hace cuerda volante, rueda fir, una cosa que se llama marcho plafón, que es como un caminar boca abajo, muy espectacular. Laura Zamora, que hace patines, suspensión capilar, acrobacia, Paco Caravaca, que hace acrobacia, y bueno, y todos hacen también dos mil personajes, cambios de vestuario. Una de las cosas más sobrecogedoras del espectáculo es el ritmo que lleva toda la compañía para poner en pie el espectáculo, que es un despliegue casi operístico de vestuario, de recursos. Y por último, Melissa Roces, que viene de Francia, y es aérealista también, hace de plástico, bueno, hace tela aérea, pero es un plástico, es un plástico muy especial, que es un número único creado por ella, y también hace pol, y también hace acrobacia. Entonces, bueno, me gustaría empezar preguntándoos por la parte histórica de Tuis. ¿Cómo ha sido este proceso de creación? Que empezó en enero, hicimos un casting, y ellos estuvieron ahí, ese casting tuvo forma mucho de laboratorio de creación, y ahí fue donde Marta Pazos, la directora, les conoció. Tuis es una producción sobre la historia de Tuis, como decía antes, y el diálogo con la historia ha estado presente a lo largo de los ensayos y del proceso de creación. Entonces, os quería preguntar como equipo, ¿cómo ha sido esa relación con la voluntación y con el material de tiempo? ¿Cómo habéis accedido a esa historia de Tuis? Bueno, fue el segundo día que nos juntamos en el Antiguo Príncipe, vestido de los años 60. ¿Dónde estaba el Antiguo Príncipe? Ahora, en plaza de soy, no, en plaza del rey, eso es. Sí, juntamos ahí, tuvimos una charla de presentación, y al salir, no sé, habiendo una sorpresa, estaba Pepe Palacio, y ahí fue que tuvimos como un encuentro, donde él nos contó cómo él vivía las matemáticas del Príncipe, y fue como muy mágico ese momento para todos, ¿no? Hay que decir que Pepe Palacio es un payaso y trabajador del Antiguo Circo Príncipe, entre otros muchos proyectos de circo, y que creamos su biografía en uno de estos editatones últimamente, así que... Entonces, por ejemplo, empezasteis en la plaza del rey, en círculo ahí, hablando con Pepe. Quitándonos todas las dudas que teníamos, y muchas anécdotas, que luego hay cosas que hay pinceladas en el espectáculo. Luego, mucha documentación entre nosotros mismos. Tenemos un documento donde volcar información. Sí, creo, Marta Pastor creó una carpeta de Well Drive, en la que había como varias carpetas de documentación gráfica, inspiraciones varias, entonces todos teníamos acceso y todos volcábamos ahí. He visto esto sobre el rock en los 60, he visto este... este vídeo que habla del Príncipe en esta época, y la verdad que ahí se ha creado una carpeta con un montón de material que... que es muy interesante, porque éramos no solo el equipo creativo, sino también nosotros, los intérpretes, todo lo que íbamos viendo, que nos recordaba o que nos llevaba a esa época, lo volcamos ahí. Y luego, aparte, bueno, sí que todo empezaron ellas, pasándonos la información a nosotros, ¿no? Había recortes de prensa, de cuándo se censuró la movida, de cómo nos pasaron ellas y luego ya aparte de ahí salió, así que sí que sí, o buscando información. Nos motivaba mucho a buscar cosas y a volcarlo para compartir. El espectáculo cuenta la historia de las matinales de rock, que eran unos conciertos que se hacían los domingos por la mañana en el antiguo Circoprice, al cual este teatro homenajea, y fueron unas matinales que se celebraron entre el 62 y el 64, hasta que las autoridades franquistas lo censuraban, porque consideraban que tantas mañanas de rock, de twist y tal, alimentaban un poco al desorden, a los disturbios, porque la gente salía muy emocionada. Entonces, todo el espectáculo tiene este contraste o esta lucha dialéctica entre el placer, el erotismo juvenil, la ilusión y luego la autoridad. ¿Podríais hablarnos de cómo se ha encarnado en escena ese contraste también y cómo lo habéis trabajado vosotros? Aquí hay gente que no ha visto el espectáculo. Que no lo ha visto y que no sabe de esa historia. Bueno, Marta ha jugado con los colores, es una característica suya, es muy importante la plástica en el espectáculo. Y hay, bueno, tampoco sé si espoileo un poco, si... Hay dos colores, como todo el espectáculo está el azul, el rojo, el azul representa la parte de rock and roll y la música, el rojo es el circo y hay un personaje por ahí misterioso que... Y la amiga que está muy lejana al rojo y al azul, es como que es un contraste absoluto y representa ahí la censura. Entonces, como un personaje muy autoritario que cada vez que aparece, pasan, pasan cosas. Lo he explicado aquí. Pues la corta rollo. Exactamente. Y cuando es francha... Sí, hay que... Mucha gente lo toma como algo misterioso. Hay gente que lee literalmente que es la censura y gente que dice, no, es un fantasma del circo con el látigo. Es el circo con animales. Sí, el cebra. La mujer cebra. La mujer cebra de... La mujer cebra. La mujer cebra. Por aclamación popular es la mujer cebra. Se ha convertido en la mujer cebra. Porque también visualmente es tan potente que... Y, bueno, por supuesto, si queréis preguntar cualquier cosa está muy abierto. Quería preguntaros también por vuestras disciplinas. ¿Cómo ha sido el diálogo con la directora? ¿Estaba claro que se iban a incorporar desde el principio cada uno de los números? ¿O lo habéis ido viendo según la dramaturgia, los personajes? Pues Marta nos contactó con cada uno de nuestros números. Al inicio del trabajo nos dijo, quiero este número, este número y este número. Y los números, por lo visto, por lo menos por el mío y yo creo que para los demás, se quedaron tal y cual. De... No, no quitamos casi nada. Bueno, un poco en la bici, un poco en lo de Roxy, pero... Sí, el de Roxy se cambió bastante. El de Roxy se cambió bastante, pero los demás, casi nada. Y lo que ha cambiado son los vestuarios y la música. Y... Por ejemplo, pues el plástico me atrapa muchísimo con la historia de la censura y las cosas así. Dramatí... Y... Turgicamente... Pegaba bien. Y entonces... No sé, no... No había tiempo tampoco para montar números porque había tantas cosas que hacer. De... Entre nosotros montamos un número, así que montamos un título de arte, base a deportes entre cuatro. Que ha sido un buen trabajo este también. Y... Y... Por todo lo demás había muchísimo trabajo para hacer. ¿Quién? En mi caso no, porque yo no traía ningún número. ¿Pero están todos? Todos. Hace quick change. No se ve, pero cuando hace quick change detrás del escenario... Quick change es... Quick change es... Esos números que se hacen mucho en magia, ¿no? De cambio de vestuario a toda velocidad. Pues... Todos hacen quick change. Todos hemos movido... De quick change detrás de... Menos bien. Menos bien. Ya. Ya. La música se queda... La música siempre es mujer cera. Bueno, pues... Los números en los que participo más activamente... Realmente se han creado para el espectáculo. Y... Y así ha tenido muy claro en todo momento como... Qué intención quiere o por dónde quiere que vaya el número. Incluso restándole importancia a la parte técnica y dándole más importancia... La parte de intenciones que se... Que haces por... Y la oportunidad que tienes para contar algo... A través de hacer acrobacias como vale... Y todo. Entonces... Ella ya... A la profundidad de los números que han estado construidos... Cuando las que llego a construir... Ha sido por mi intención de que ese número contara algo. Muy interesante el cuarteto acrobático, ¿no? Que se ha generado de cuatro artistas que nunca... Trabajáis juntos... Bueno, Paco y Darío habéis estado en proyectos juntos... Pero... De repente se ha generado... Hay un cuarteto... En el que jóvenes... Bueno, claramente es una especie de momento... Erótico, juvenil, ¿no? Y... Y... En realidad... O sea, todos los recorridos que hacen... Son súper amplios... Y... Y el cuarteto... Juega muchísimo con las apariciones y desapariciones... Por un lado, por otro... Las carreras... Una curiosidad... Con esto que habla de... De la distancia en el crisis... Yo hago un número de bicicleta acrobática... Y normalmente... Estamos... Estuvimos acostumbrados a hacerlo... Muy limitados de espacio... La bicicleta acrobática necesita mucha amplitud... Y yo tengo... En uno de los espectáculos que tengo en gira... Lo hago en seis metros... Que es muy poco para hacer bicicleta acrobática... El número está pensado para eso... Voy como súper chiquitito todo... Y en otro espectáculo... Es un poquito más amplio... Pero hay dos... Hay dos mástiles de un pórtico... Tengo que ir esquivando cosas... Y aquí... Cuando fui por primera vez a la pista... Y probé hacer bicicleta acrobática... Es como... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Sale todo... Incluso yo donde entreno... Es una nave que tengo un 8x8... Y aquí son 13 metros de pista... Más... Más la... La parte roja... Que son 21 en total... Es un... Un placer... Es como... La bicicleta acrobática... Mucho más fácil de lo que yo pensaba... Sí, sí... A mí con los patines... Me pasa lo mismo... Además cuando yo patinaba... Las pistas de patinaje son enormes... Y de repente meterlo en un escenario... Es así... Y cuando llegué a esta pista... Además... Mi movimiento es todo circular... Y la pista es circular... Es una agotada... Increíble... ¿Cuál ha sido el mayor reto... Que os ha presentado este proyecto? Cada uno... Eh... Bueno... Yo creo que... El retazo... El retazo de Twist... Hacer una producción de esta envergadura... En 45 días... Son tiempos de... Son tiempos de producción de... Teatro... Y el circo... Requiere mucho tiempo... Que... Que en esos 45 días... De hecho... Nos ha costado quedarnos muchas tardes... La vida... Porque... Simplemente el número... La escena de porte acrobático... Que hemos montado los cuatro... Ha llevado muchísimo tiempo... Porque no es algo que está escrito... Y que... En un rato se monta... Sino que es... Prueba la técnica... Vemos lo que podemos hacer... Límpiala... Que salga... Eh... Entonces ha sido el reto de... Sobre todo los tiempos... Que... No... No llegamos... De hecho Marta... Como que Marta se fue sorprendiendo... Por momentos... Y... Como... De no contar con ciertos tiempos... Que son necesarios... Para... Para una producción de circo... Que es muy diferente... A una producción de teatro... Y... Creo que es tiempo... Un récord... Pues 25 días... Para una producción así... Es... Bueno... Yo estoy sorprendido... Donde hemos llegado... Totalmente... Yo ha sido... Que normalmente... En el circo... Bueno... Estoy acostumbrada... A cuidar... Mis... Mis vestuarios... Y mis necesidades... Y... Como soy... Más autora... De mis... Obras... Pues... Pundo más... A... A todo esto... Y aquí... De repente... Las dos... Bueno... La última semana... Las dos últimas semanas... Llegan todos los vestuarios... Que son preciosos... Pero que son vestuarios... De alta costura... Increíbles... Claro que... Tuvimos una entrevista... Con Pedro Paolo... Al principio... De... De trabajo... Para... Contarles... Nuestras necesidades técnicas... Pero ahí... Fue como... Los vestuarios... Llegando... Y... Un poco... Wow... Hay que adaptarse también... A... Una cosa externa... Y tuvimos que adaptar... Nuestras técnicas... A muchísimas cosas... Que nos... Nuestra... Y que ha sido... Un poco... Desequilibrante... De... Bueno... De adaptarse... Y lo hicimos... Pero bueno... Hubo... Muchos retoques... De vestuarios también... Porque hay cosas... Que no podemos hacer... Por ejemplo... El... Equilibrio de cabeza... Con una peluca... Es que lo hace... Ha sido... Ha sido... Como una... Ha sido una negociación... Eterna... De... Querían que hiciera... Equilibrio de cabeza... Con peluca... Y... Yo dije... Venga... Quito el sombrero... Y probamos con la peluca... No sé si puedo... Y al final... Hago... Equilibrio de cabeza... Con peluca... Es como... Todo el rato... Haciendo una negociación... De... No... Yo con este vestuario... No puedo hacer esto... Bueno... Pero si te pongo... Bueno... Vamos a probarlo... Y así... Todo el rato... Hemos tenido que... Sí... Es verdad que Marta... Cuida el detalle... Claro... Es que no es lo mismo... Una mano con un guante... Que una mano al desnudo... Cuando todo es de un color... O sea... Que se te vea... El huequito del guante... Con la manga... Ya llama la atención... Entonces... Claro... Ella... Empujaba todo el rato... Para que... Intentar... Al máximo... Que no fuera... Es que necesito... Que aquí no tenga un guante... Bueno... Pruébalo con el guante... Y si no... No lo consigues hacer... Ya quitamos el guante... Entonces... Es verdad que ya... Los músicos... Los malabares... Sin guante... El número de porte... Sin guante... Pero en general... Cuando no veo guante... Incluso... Pon una luz roja... Para que la piel... Se te ponga de color rojo... Y... Y no se te vea... El color de la piel... Es verdad que... Yo creo que... El reto grande... Aparte de... En mi caso... Por cambiarme tantas veces... En tan poco tiempo... Es... Darte cuenta... De la exigencia... Que ella busca ahí... Y tú también... Hacer la tuya... Para que luego... No salte... No llame mucho la atención... Porque... Desde dentro... No te das cuenta... De lo que es... Que se te cae una peluca... Porque se me cayó la peluca... Porque rompe la máscara... Eh... Porque rompe la máscara... Entonces... Es muy importante... Que tú... Desde... Desde que tú estás... Sea muy... Como muy limpio... De cada vez... Que te cambias... Que son muchas veces... Que el guante este... Dentro de... La otra camisa... No haya huequito... Que se vea el pelo... Y tal... Porque es verdad... Que se rompe un poco la magia... Y es... Yo me he preguntado... Como a una exigencia grande... Es decir... Venga... No puedes salir... Muy nervioso... Rápido... Y todo que vaya... Mira al espejo... Mira todo bien... Párate... Y luego sale... Yo tengo una pregunta... Eh... El espectáculo... Obviamente... Hace referencia... A la historia... Del crisis... En San Marinales... Del 62... Y 64... ¿Cómo fue ese proceso... De... De adquirir... O de... Poner en el escenario... Algo... Que no habéis vivido... O sea... ¿Cómo lo tomaste... Y... Porque al final... No es una recreación... Ni es un biopic... Ni nada... Según Marta... Pero... Pero... ¿Cómo lo trasladáis? Porque la verdad... Que se nota mucho... Lo que... Lo que hacéis en escena... Con ese... Con esa carga histórica... Que... Que hay... Pues la verdad... Nosotros... Como Arquista del Circo... Empezamos el proyecto... Ya... Con un trabajo... Antepasado... Anterior... De... No sé... Igual una... Que habían hecho... Que ya habían... Componiendo las... Las canciones... Que había muchas letras... Las canciones... Cuentan mucho... De la historia del circo... Desde esta época... Y... Nosotros... Llegamos ya... Entornados... De... Muchos elementos... Ya creados... Y entonces... Esto... Nos ayudó... Nos acojó... Y nos ayudó... A ir adelante... Y de... De añadir... Nuestra... Traducción... De... De... Del mundo... Donde... Que se creó... Ahí... Anteriormente... Pero... Históricamente... Como... En... La creación... Nos sorprendió... Lo que pasaba... En ese momento... No... Lo conocemos... Claro... De... 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 Si... También... Al final... Eh... Todas... Nuestras familias... Han pasado... Por eso... Nuestros padres... Nuestros abuelos... Son cosas que... Quieras o no... Las llevamos ya un poco dentro... Porque... No las hemos vivido... Pero las hemos escuchado siempre... Entonces... Forman parte de nosotros... Y luego... También recuerdo... Que al principio... Marta hizo... Para ponernos en contexto... Y para poner... El pasado con el presente... Hablo de la pandemia... Y hablo... De... De las limitaciones... Que hemos vivido... Durante la pandemia... La falta de libertad... Y que de repente... Podemos salir a la calle... Podemos volver a un bar... A una discoteca... Al teatro... Y... Y... Es... Este paralelismo... Que... 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 En este sentido... Me ha parecido... Muy necesaria... La hora... A la hora de... Hoy... Porque... Estamos hablando... De censura... Y todos lo vimos... Al... Al... Muy fuerte... Y ahora... Es como... Una necesidad... De libertad... Una necesidad... De... De... De romper todo... Y... Para nosotros... Esto era... Para mí... Fue un... Hay muchas imágenes... Pero se ve... Un... No sé... Si... Un informe semanal... Un programa de televisión española... Hay como... Estos tipos de... De... Imágenes... De... De... Pues... Del concierto... Del público... Incluso... De... Cuando estaban los grises entrando... No sé si es un montaje que han hecho... Pero... Está muy logrado... Y... Y... Te pone en contexto... Porque... Aparte de lo que hemos ido escuchando... Y leyendo... Y tal... Veía a la gente... Y escuchaba a los músicos... Como hablaban de esas mañanas... ¿No? Decían... Es que la gente venía... A bailar... Cosa que antes... Cuando se iba a bailar... Era como... Bailar el... Lento... O... Pero bailar... De soltarse... Y tal... No se hacía en el mismo sitio... Y se hacía en 15 por las mañanas... Y la gente estaba sentada... Porque no... Y se lo veía como... Entonces... Como que... Hay un poquito de información... De lo que es... De la comunicación... Que es muy o bien... Y te ha hecho... Con tu imaginación... También... Todas las coreografías... Preciosas... Que vais a ver... Que están creadas... Por María Cabeza de Vaca... Ya estaban... Habían algunas... Bueno... Que estaban ya creadas... Y entonces... También... Nos... Nos llevan... En el mundo rock... Y todo esto... Así que... Sí... Toda la música... Que llevamos mucho... En el lugar... Pues todo esto... Estaba ya querida... Crearlo... Sí... En ese aspecto... Como... Yo me he sentido muy... Interprete... Puramente... En ese aspecto... En plasmar... En cómo plasmar... Yo me he dejado guiar... Me han dicho... Como no han dicho... Ahora te doy esta coreografía... Que es esta coreografía... Y... Como... He sido muy intérprete... En mucho... En mucho... Afecto del espectáculo... Tuvimos mucho momento... De improvisación... A la hora de crear... Con unas... Bueno... Yo creo que... Perdón... Voy a ir un poquito más para atrás... Las primeras dos semanas... Que tuvimos de trabajo... Con... Con... Trabajas... En la cabeza de vaca... Para mí... Las doy como masterclass... Día a día... Era una masterclass... De ver cómo ellas... Pensaban... Cómo ellas trabajaban... Cómo... Nos salíamos aquí... Diciendo... ¡Ah! ¡Qué regalo! Porque las primeras dos semanas... Fue... Mucho... Aprender cómo... Funciona la cabeza de ellas dos... Y... Y luego... Cuando había que improvisar... Ya teníamos... Esa... Metodología... Esa forma de trabajo... La teníamos metida en el cuerpo... En la cabeza... El tiempo que era necesario... Y las escenas... Se creaban... Mucho más rápido... Con las improvisaciones... Chicos... Tenéis dos minutos... Quiero esto... Esto... Y esto... La urgencia... Porque al final... Con la urgencia... Se trabaja muy bien... Me dice una payasa... Que cuando tiene un problema... Tiene que solucionarlo... Entonces... Creo que también... Había muchas cosas... Que ya estaban creadas... Y otras... Que nos habían documentado... Con los vídeos... Esta... Base de datos... Que teníamos... Y... Y... A improvisar... Y de... Muchas improvisaciones... Que hemos hecho... En esta sala... En esta sala... En esta sala... Sí... Me parece... Que ya... Nos toca... Ponernos a la tarea... De creación... Eh... Muchísimas gracias... Es un privilegio... Teneros esta mañana aquí... Porque además... Es muy maratoniano... El espectáculo... Así que... Esta tarde... Les toca otra vez... Y... Nada... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Shhh... Es más... Es más... Es más... Es más... Es más... Pues... Es eso... Que... Muchísimas gracias... A ver... A ver... A ver... A ver... Que vaya bien las... Las jornadas... Si... Que tenéis que... Tenéis que ir a... Tenéis que venir a veros... A verlos... Porque es maravilloso...